Hola, me llamo Annie McCarthy. Soy miembro de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario en San Bernardino, California. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. En la lectura del Evangelio de hoy, encontramos que a Jesús se le pide que devuelve a la vida a una niña. Se le acercó un oficial, se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces Jesús, junto con sus discípulos, fue con él para ayudarlo. Pero mientras que se iba, una mujer que había estado enferma durante muchos años lo reconoció y se dijo a sí misma, Si solo puedo tocar su manto, me curaré. Jesús sintió que su poder lo abandonaba. Se dio la vuelta y le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquella hora la mujer quedó curada. Jesús y sus discípulos llegaron a la casa del oficial y vieron flautistas y una multitud haciendo ruido, y le dijo que se fueran. Él dijo, ¡Fuera! La niña no está muerta, sino dormida. Se burlaron de él. La multitud hizo una fuerte declaración de infidelidad. Una vez que la multitud incrédula es expulsada de la casa, Jesús tomó la mano de la niña y se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. ¿Qué tienen en común estos dos incidentes? Fe. El oficial que se acercó a Jesús sabía en su corazón que si Jesús simplemente ponía su mano sobre su hija, ella viviría de nuevo. Tenía plena fe y confianza en Jesús. Nunca dudó de él. Y la mujer en la multitud, ella había estado sufriendo de hemorragias durante doce años. Estaba débil, desesperada por una cura, pero no había podido encontrarla. Esta era su oportunidad. Tenía fe en él. Si tan solo pudiera tocar su manto, sería sanada. Ella tenía fe. Fe. ¡Qué cosa tan maravillosa es la fe! Me lo he dicho tantas veces cuando tengo problemas, cuando tengo una oración que necesita una resolución, me digo a mí misma, solo ten fe. Dios está contigo. Él te mostrará el camino. Y tarde o temprano, llega la respuesta. Se presenta la solución. Se abre el camino. Jesús siempre está ahí. Yo puedo resolucionarme con la mujer con la hemorragia que escuchó a mi Señor decir, ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Oremos. Padre mío, gracias por los regalos del Espíritu Santo en mi vida, especialmente en la fe. Ayúdame a compartirla con todos mis hermanos todos los días. Y como siempre decía Padre Mike, que el amor de Jesús por ti te hagas con reino. Amén. Amén. Cualquier Whatser. Amén. Amén. Amén.